Hola, soy Rose Nada, este vídeo va a ser como una especie de vlog va a ser un poco diferente porque nos vamos el fin de semana bueno, hoy es viernes, por la mañana casi casi que no nos vamos porque mi marido nos encontraba muy bien pero bueno, ha dormido un poquito más y nos vamos a ir a un pueblecito de Cataluña y os iré explicando pues mientras vamos por allí los gatitos los dejamos aquí el Yoda, la Duna pero bueno, vendrá mi familia a cuidarlos estos días a ponerle la comidita húmeda y demás y nada, os voy a ir explicando espero que os guste y bueno, ya lo tenemos todo aquí preparado no llevamos demasiadas cosas porque son tres días una mochilita de mano la maleta y otra mochila y yo creo que ya es suficiente bueno, ya estamos en marcha ahora tenemos que coger el metro hasta Plaza España hola ya está, un poco recuperadito pobreto vamos a coger el metro hasta la línea de España y luego un autobús hola cariño y llegamos a Plaza España bueno ahora vamos a buscar esta es el Arenas que es un centro comercial y vamos a buscar el bus me parece que está por allá bienvenidos a Barcelona hace años mil que no estábamos por aquí por el centro y esto es una locura tenemos que coger el E14 pero en la parada no los indica mirad cuántos autobuses hay mirad todo eso son autobuses que paran aquí y el nuestro se supone que para pero no está puesto ahí así que nada vamos un poco a la aventura bueno por fin hemos llegado ya estamos aquí es un hotel de 10 habitaciones solamente y nuestra habitación es la de las palmeras hola hola está aquí el colgador y mirad que bonito o sea es una habitación es como una casa como una casa grande y tiene solo 10 habitaciones pero es bueno está decorada con súper buen gusto nos encanta es una decoración así como antigua más rústica ahora nos van a traer agua y vasos y demás esto debe ser el armario a ver wow tope de antiguo qué gracioso sí, sí a ver aquí una ventanita súper bonita qué chula me encanta tiene porticones súper guay qué tranquilidad está todo diseñado con súper buen gusto el suelo súper bonito las paredes es un estilo así no sé muy chulo muy moderno la mesita de noche también como restaurada la de las palmeras la cama parece súper cómoda mirar el el escritorio súper bonito está la mesita está la mía qué bonito me encanta y nada mirar han hecho aquí el baño está aquí la ducha todo así como de mimbre todo muy natural aquí el lavabo y no sé es todo súper súper bonito nosotros vamos a comer porque estamos muertos pues nada nos hemos refrescado un poquito hemos dejado las cosas en el en el ya no me sale en el armario estoy cansadísima y nada vamos a ir a comer a algún sitio a ver si nos dan de comer estamos buscando aquí en el google maps a ver si encontramos algún sitio abierto sí, pero bueno para fiarnos del google maps sí, sí fatal hemos encontrado este restaurante mirar qué bonito caburé súper bonito vamos a ver si nos dan de comer por aquí nada, aquí está muy lleno tenemos que reservar para mañana o para esta noche pero una pasada cuando vengamos a comer o a cenar lo vamos a enseñar porque parece otro mundo estábamos ahí que parecía que no había nadie hemos abierto la puerta y qué pasada de ambientazo de decoración de olores de comida bueno, una pasada pues nada vamos a ver el siguiente está 10 minutos si no la es mala nos pedimos algo que nos lo traigan y santos pascuas luego os vamos a enseñar la piscina bueno, bueno es como un hotelito una casa de 10 habitaciones súper bonitas bueno luego os enseñamos más mirad las calles qué bonitas bueno, es un pueblecito chiquitín es San Pérez de Ribes la verdad que está aquí cerca de Barcelona y nunca nunca había venido nada vamos en busca de alguien que nos dé de comer un alma caritativa estamos muertos de hambre pero es que no puedo pasar estas cositas tan monas mirad no me digáis y aquí tienen gallos unos gallos qué chulo y aquí estoy viendo no sé es como una farola pero que hay un árbol apoyado apoyado ¿no? sí un poco sí vamos a ver allá que al fondo vemos como una carpita a ver si allí nos dan comidita a ver es un árbol ¿qué se pone aquí? también sí 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 esto debe ser una obra de arte ¿no? se supone farola ay mira un gato no sé debe ser una obra de arte mira qué gatito más bonito ¿hola? no sé es muy extraño sí, sí mirad qué gatito qué cosito más bonito ¿nos lo llevamos para casa, cariño? ¿hola? ay que se va corriendo pobrecito mira está en un restaurante mira qué mono se me han currado aquí bueno nada aquí podemos venir mañana si hay aquí si podemos ir fuera ¿no? preguntar ¿eh? eh son Free Robert y la Mary Lynn aquí sí que nos dan de comer mirad este película ¿se acuerda? sí, sí bueno ya la hora que es que son las cuatro y pico ¿no? de la tarde vamos a pedir unos bocatas pero unos bocatas especiales ahora los veréis y de momento unas gravitas que tienen muy buena pinta estamos aquí en un casino las cuatro y veinte claro normal no sé no sé si vamos a cenar mirad jamón huevo y tomate y este mirad sañuret este este queso de cabra pimientos del padrón y lomo vaya pintaza vamos para allá vamos a ver cómo se está en la piscina ahora vamos a ver cómo se está en la piscinita ahora que es para tomar se puede desayunar aquí fuera también ¿eh? no me habrá ah por aquí está la piscina ¿no? bueno el otro lado mire piscina que además casi privada porque no hay nadie esto es un cañas de bambú ¿no? mira mirad 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 piscina también como que privada aquí puedes tomar el cafecillo y ahora vamos a poner los bañadores y vamos a a disfrutar de la piscinita que estamos solos esto es lo bueno de un hotel que no está masificado ¿sabéis? mira que tranquilidad y aquí en verano tocan jazz se ponen todo aquí de mesitas la gente tomando algo y tocan jazz bueno vamos a por los bañadores y ahora venimos bueno pues lo que os comentaba esta es una casita ahora aquí a lo mejor nos hacemos un té o un café y te puedes sentar aquí en esta salita de esta o si no por aquí venid venid esta la recepción aquí hay una salita es como el de casa pero pintado bueno y aquí incluso nos ha dicho la chica que hay gente que por las noches pues piden pizzas o lo que sea para cenar y nada me encanta como está decorado todo es una pasada un estilo así no sé bohemio no sé si se llama colonial no tengo ni idea de los estilos pero me encantan me parece todo precioso es el hilo musical yo pensaba que alguien estaba viendo la tele mirad que rinconcito más bonito aquí es donde da la piscina para tomar un cafecito vale pues nada vamos para la habitación y yo no sé si me voy a dormir una siesta o ¿esto qué es? las bolsas ah vale este es el comedor vamos a pillar el ascensor hola señor a los dos después de un pedazo de siesta que me he pegado yo no sé si ha sido por el cansancio de haber llegado hasta aquí he acabado de comer y estaba derrotada y nada aquí está mi señor marido ahí estirado vamos a buscar algún sitio para cenar aunque hemos comido bastante tarde la verdad y nada pues luego os enseñamos esto un poquito más de noche que está muy bonito iluminado pues nada vamos a cenar veis ahora están las lucecitas bueno aquí luego a lo mejor para tomar algo no sé vamos a cenar la música es buena no sé vamos a ver buenos días que pelos de loca bueno esto no sé si verá la luz bueno así estoy vamos a hacer un poquito algo un cambio a ver parece que hace bastante solete hoy sí hoy sí que creo que captaremos la piscina vamos a hacer una bueno ahora vamos a desayunar luego vamos a hacer alguna caminata y luego iremos a la piscina bueno voy a maquillar el careto voy a utilizar el escritorio este que mola un montón y nada os quería enseñar que tengo este espejo de hace mogollón de años no sé si me lo compré en Primark y es así planito para llevártelo siempre que no vamos a algún sitio lo llevo lo abres así y ya te puedes ver o sea genial he oído un mini maquillaje de estos que me va bien y de cremita para la cara he aprovechado y me traje muestrecitas de estas que van genial para cuando estás de viaje esta noche es de noche pero me la puse ayer pues estaba muerta y me voy a poner una cremita de estas de día después de haber arreglado un poco el careto tampoco mucho nos vamos a desayunar a ver que nos tiene preparado nos vamos a desayunar uy es que estas luces que blanca estoy ahora me va y yo que moleno ay que moleno que envidia vamos a desayunar bueno aquí un cortadito un café con leche y mira humo, fruta, mermelada, anuncilla, pan con tomates, rasanes bueno, bueno, bueno ha pasado buen día ya hemos desayunado mi marido que rico estaba el desayuno sí, sí, muy bueno ahora vamos a quitarlo eso vamos a hacer una rutita por aquí vamos a caminar a ver si encontramos como veis estamos en plena naturaleza y vamos a ver si encontramos alguna rutita así chula para hacer y nada nos vemos luego ya os iré enseñando paisajitos y cosas bonitas vamos totalmente a la aventura ah bueno, aquí no, 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 no está tan cat mira vamos a ver es un día estupendo la verdad ah vale si, no se puede subir más vale pues gire volta una casa bueno ah, estamos usando un trago en una casa así que vamos a coger el camino este bueno, que camino ah bueno, sí el de abajo vamos a ver ya solamente por por estar así tranquilos con naturaleza ha valido la pena la verdad que de momento estamos contentos porque esta vez no queríamos el típico hotel masificado todo lleno de gente con buffet libre hemos preferido algo más bueno tranquilo productos de la tierra sí, sí estamos muy chill, ¿no? como se dice muy relax bueno, lo bueno de Barcelona es esto que podemos tener playa o campo aquí al lado bueno vamos a ver dónde nos lleva este caminito pues sigo, ¿eh, señor? ah, los truños sí, sí sí, sí sí, sí porque estamos a naturaleza pero bueno, seguimos en la ruta vamos a encontrar un caminito que este parece que sí que está hecho para caminar los otros eran más caminos salvajes, digamos de piedra hemos encontrado aquí otra caminante sí, 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 ya se nota que está más hecho para ascenderismo cosas de estas vamos a ver que nos encontramos por ahí sí, es verdad es para pasar por por encima de la carretera porque yo los echo de menos echo de menos a los gatitos pero bueno mañana ya los veremos a la tarde o así pero por aquí estoy pensando en el Yoda que tenemos un arnés con correa para poder pasearlo y le encantaría se los marca por aquí mira las planas es olivella y peatonal calascula pero te cuido en las casetas si seguimos recto por allá ¿dónde? ah, vale, aquí sí, en este o sí, vamos a seguir para allá sí a ver por aquí las viñas debajo del olivo debajo del olivo aquí estamos aquí seguimos ¿cuánto llevamos? llevamos unos 4 kilómetros 4 kilómetros y pico aquí sudando un poquito ya el desayuno ya lo tenemos en los pies y mirad que maravilla sí, 5 kilómetros ¿cuánto quedamos en los próximos días? eh bueno, no se aprecian las flores tan chulas que hay en el móvil está todo lleno de de hierba y florecitas blancas hemos cruzado mucha gente haciendo senderismo pasando el perro con la bicicleta muy guay todo hemos visto aquí una casica de piedra un iglú de piedra a ver qué hay bueno, no habrá nada pero no tiene que haber nada bueno, esto está bien ah, mira para hacer fuego si por ejemplo se pone a llover bueno, no aquí cae el agua mira si han hecho han feito fog estamos de vuelta y no nos quiero pegar más la paliza con la caminata esta pero ahora he visto aquí un almendro en flor un almendrico está creciendo y es que son tan bonitos voy a escuchar, escuchar eso silencio pajaritos naturaleza nos oyen coches no se oye a nadie qué gozada yo creo que son 29 minutos así bien sí, sí bueno he encontrado un banco el primero que encontramos desde que hemos empezado la caminata bueno hemos hecho casi 7 kilómetros no está nada mal al final para comer hemos venido a un chino que vimos ayer y nada son 4 platitos nos falta uno 4 platos 15 euros 15 y pico aprofite y cariño son las 3 y 10 hemos acabado de comer en el chino y ahora vamos a tomar un caminito un cafetillo especial una cafetería que hay por aquí en la parte bueno vamos a ver si nos metemos en la piscinita que todavía no la hemos catado bueno hace un momento había sol ya ha resagido ya ha resagido sana la talosfal vamos a ver vamos a ver esto tiene pinta de estar fresquito fresquito me atreveré si, no no creo que no está fresquito está fresquito ¿eh? hello ¿qué? ¿lo meteremos en la piscina? yo creo que no ¿pasaremos de esto? o no o nos quedamos así metiendo los pies a ver es que se ha ido el sol está un poquito congeladica bueno ya son las 9 de la noche y nos vamos a un hotel iba a decir y nos vamos a cenar a un restaurante que hemos reservado el de la bicicleta tan bonita que visteis en la foto pues estaba todo lleno y tuvimos que reservar así que vamos ahora esta noche y a ver si puedo enseñaros lo por dentro porque es una pasada hello uy hello está lloviendo un poquito iluminada pues nada más upa bueno pues nada nos han puesto en este rinconcito súper chulo una mesita para dos nos han puesto en un rinconcito súper chulo súper cuco y nada ahora vamos a elegir la carta y os iremos enseñando súper bonito es que había agitado bueno el sitio se llama Caburel y bueno está aquí al lado en una chimeneita todo así muy rústico muy antiguo pero mola muchísimo y 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 Buenos días, pues nada, hoy es domingo, sería el día que nos vayamos de aquí y bueno, ha sido relax lo que queríamos y nada, nos hemos arreglado un poquito para ir a desayunar, a degustar ese pedazo de desayuno ¡Cuántas campanas! ¿Por qué nos vamos, no? Bueno, pues ha estado guay, la verdad es que estos días, han sido solo dos días, ¿no? en realidad, pero hemos estado muy tranquilitos y muy bien Sí, sí, sí Ejercías, de noche y bien disfrutados Muy bien, nos vamos para la estación, vamos a coger un bus y luego un tren y ya para casita Espero que os haya gustado el vídeo, bye bye